Hola que tal amigos, bienvenidos a Mundo Friki México edición terror. Estamos en Walmart México CDMX, específicamente en Walmart que está en Buenavista. El metro más cercano es el de la línea B del metro Buenavista. Y bueno, estamos en Walmart para mostrarles todos los adornos de Halloween y Día de Muertos que ya llegaron. Miren ahí está, Halloween equisado en Walmart. Y bueno, ya les tenemos aquí videíto de todos los artículos que hay de Día de Muertos allá. Pero este es el videíto de Precious. Precious es una mini tienda que está dentro de la tienda de Walmart. Un mini mini super que está dentro del super. Y por ser aparte, tiene las cosas aparte, cosas diferentes. Aquí han puesto una catrina hermosísima. Ya pusieron su ofrenda, pusieron sabritas, Pepsi y varios de las calaveritas, veladoras y productos que vemos acá atrasito en las cosas que están vendiendo Walmart. Ya vemos aquí que ya hay calabaza para hacer en dulce o para calarla. Y de este lado ya nos encontramos el clásico chocolate abuelita que este año trae tazas. Pueden buscar la de la calavera, se las recomiendo, está bien padre. Y aquí ya están los paquetes de pan de muerto. Por ejemplo, este que trae 5, cuesta $85 pesos. Les recomiendo mucho el pan de muerto de Walmart, sobre todo el grande. Ya cuando saquen el grande, va a estar padrísimo. Y bueno, vamos, aquí está la entrada de Precious. Y también esta mini tienda dentro de la tienda se caracteriza por tener casi todo al mismo precio. Entonces, por lo regular, todo aquí en Precious está desde $22 pesos. Casi todo cuesta $22 pesos. Y como les comento, son cosas diferentes a los adornos que venden en Walmart dentro de la misma tienda. Aquí vemos estas que son para pedir calaverita. Hay de este franquiste con su cerebro de fuera, gato, un niñito, una niña. Y todas estas que son de plástico, la típica calaverita de plástico. Hay rosa, la más popular que es la anaranjada, morada, verde. Y de este lado vemos los adornos. Este es de cartón. Está algo grandecito. Es el Catrín. Hola, Catrina. Así en su carita. Esta me encanta. Trae sus veladoras en el sombrero, papel picado. Oh, esta que está enterita. Aquí no tiene precio porque se supone que todo, casi todo, cuesta $22 pesos. Estas, miren, estas, todo para Halloween y día de muertos. Las dos temporadas no tienen por qué estar peleadas. A mí me encanta Halloween y día de muertos. Esta me encantó. Es para pegar en el vidrio. Trae su pan de muertos, su veladora, su Catrina. Aquí hay más mascaritas. Antifazes que tienen brillantina. Estos que tienen así como tornasol, gato, bruja. Estas también son padres. Estos cráneos. Las diademitas de Diablito. Incluye su colita. Diademitas de cuernitos. De pirata. Orejitas de gato. Y más máscaras para Halloween. Hasta una de Jason hay por ahí. Esta también está padre. Me gustó mucho esta negra. Estas estacas que incluso yo las tengo para decorar en Halloween. Su fiesta de Halloween. Y estoy viendo aquí que hay unas como... Ah, sí, son de unicel. Son de unicel. Con brillantina. Pero están bien padres. Hay de varios colores. Miren. Plateaditas, doradas, rositas. Hay sombreritos de bruja. De varios colores también. Y calabacitas. Y miren nada más aquí. Hay. Estos como para el perrito. O para decoración. Ah, esta es la capita. Esta es la capita. Este es igual como diademita. Accesorios para el disbrás. Espada. Miren. Hasta para hacer los cupcakes. Bien bonitos. Y estos se los destacan ahí. O al pan de muerto. Este perrito. Está ahorita. Este año como que salió. En Walmart. Hay más producto. El de él hay atrás. En la tienda. Estos son como de madera. No crean que son de plástico. Con brillantina. Y todo hermosísima. Las calabazas. Hermosísimas. Estas que son botanero. En forma de telaraña. Fantasmitas de peluche. Estos me encantan. Son diez de mitad. Y les queda así como su mini sombrerito de bruja puesto. La verdad se ve bien bonito. Y todo. Maquillaje. Arañitas. Y más y más maquillaje. O nariz de payaso y todo para disbrazarse. Miren. Nariz de bruja. Más maquillaje. Estos que supongo que son globos en forma de calabaza. Y estas calaveras. Que son como fluorescentes. Contiene dos el paquete. Hay arañitas. Hay de estos que son tipo faroles. Miren. Les digo que este perrito es como el diseño de este año aquí en Walmart. Un perrito con su calaverita. Desbrazado de fantasma. Y aquí están estos que se pegan en los vidrios. El que vimos hace rato era de Día de Muertos. Este es el de Halloween. Esta es una manita. Estos letreros están bien padres. Miren. Aria zombie. Resistentes. O este es de infección. Estos que son como tequileros. Y están del otro lado. Y miren. Aquí están estos. Letreros. Estos que son. Como de lámina. Adornos del niñito pidiendo calaverita. Y pues parece que atrás trae al perrito que les comento. Más y más adornos. Así como. Lugiones. El zombie. Brujita. Y demás calaveritas. Estos también ya. Se los mostré en el video de Walmart. Les dejo el enlace en la descripción. Y bueno. Esto es lo que podemos encontrar. En Precious. Precious. Que es una mini super. Que está dentro. De Walmart. Siempre lo encuentran dentro de las tiendas Walmart. Pero es un mini super. Que es aparte. Y que tiene los precios más económicos. Y por eso también tiene. Diferentes productos a los de la tienda. Y estos son los productos que Precious de Buenavista. De Walmart Buenavista CDMX. Tiene. Este año. Todos estos adornos. Todas estas calaveritas. Bien padres. Aquí las cosas igual para la ofrenda. Calabaza y pan de muerto. Y miren. Precious. Todo a 22 pesos. También está la tiendita dentro del mini Precious. Que tiene lo mismo que aquí afuera. Bueno. Yo me despido de ustedes. No dejen de venir a Walmart y Precious. Y no dejen de ver todos los videos. Que les vamos a estar haciendo. De temporada de Halloween. Y día de muertos 2023. Nos vemos en un próximo video. Mundo Furky México. Edición Terror. Hasta luego.